hola amigos cómo están ojalá que bien hoy les mostraré dos maneras de crear una cuenta de play store ya de crear un correo este teléfono está nuevo lo acabo de formatear así que vamos a ir a play store esta es la primera opción van a presionar acceder y nos van a mandar automáticamente a crear una cuenta ya presionan ahí en crear cuentas para mí puede ser para su hijo también o como una empresa de negocio yo presioné para mí inventé un nombre juan juanje ponen siguiente y agregan más información básica que en este caso son sus datos su fecha de nacimiento también agregan el año también el género ustedes quieren agregarlo también y ponen siguiente es súper sencillo miren chicos acá ya viene vienen correos predeterminados ustedes quieren ya yo voy a hacer lo más difícil voy a crear uno así que puse juan juan tienen que fijarse también en que no se repitan las palabras con otros correos porque en ocasiones como hay tanta gente que crea correos en cuenta de play store se repiten y no dejan crear obviamente un duplicado del mail así que me tienen que ir probando yo tuve con tres veces el nombre juan y ya alguien lo hizo así que me voy a agregar la g del apellido que yo inventé y también increíble también con dos g con dos g así que agreguen ya agregué como cuatro o cinco g crean su clave que ahora y ahora tienen que recordarla para más adelante obviamente así que tienen cuidado con eso con su contraseña listo le puse una carita para que no me cobran la contraseña ponen siguiente me pregunten si quiero agregar algún teléfono y quiero configurar algo más yo pongo que sí que está listo todo y ya quedó todo programado quedó todo automáticamente sincronizado esperemos que carguen y como está este teléfono estaba formateado no tenía ninguna cuenta así que voy directamente a play store pongo aceptar va a cargar está cargando acepté crear una copia de seguridad se lo recomiendo chiquillo y quedó listo el play store para que puedan descargar aplicaciones y puedan utilizar el celular desde cero así es súper fácil ya estamos listos listos y esta es la segunda opción que yo les decía irán a gmail van a presionar en el borde superior arriba van a agregar una nueva cuenta y están varias opciones ustedes eligen la de google que se para play store ok y lo mismo que hicieron al inicio eligen para ustedes inventen un personaje o sus datos reales idealmente lo estoy inventando acá agreguen su fecha de nacimiento, su mes perfecto su fecha de nacimiento su género y avanzan con eso ya ahí creo un correo que no se repitiera estoy creando mi contraseña perfecto presiona aceptar y similar como antes si ustedes hacen estos pasos tendrían una segunda cuenta, un segundo correo y eso les va a servir para que también tengan una segunda opción para su play store tendrían dos cuentas de play store ok y así de fácil amigos si les gustó como siempre les pido que le den like y que también se puedan suscribir a mi canal eso amigos que estén muy bien un abrazo 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 ¡Gracias!